Buti, tú mismo eres ¿Se la sabe? Al fondo, ¿se la sabe? Nos ayudarán entonces No quiero despertar ¡Fuerte! No quiero despertar Vamos a ser abrigido el reloj ¡Vamos! Ella llegó Yo le conto a los mandos Una vieja canción Por el primer abrazo Como mi corazón No te voy yo jamás Jamás Respiro, aire, desnudar A veces no nos deja pensar Pues son todos recuerdos que no quiero olvidar Aunque no lo voy a despertar Quiero oírte Otra vez la Dime cada verso Es decir tu corazón Que golpea junto al tío Como lo hace De una canción Que sorda Tengo los dos Al soñar Tengo los dos Como lo hace Venga Sí A veces iki Tengo los dos ¡Vamos, chicos! ¡Un, dos, tres! ¡Vamos! 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 ¡Vamos! ¡Vamos!